si sean bienvenidos a un unboxing de mi nuevo mouse gamer que ya me compre ya tengo mi teclado me faltaba el mouse y ahorita voy a ver como lo abro ya que está un poquito difícil de abrir no sé si tengo que usar tijera o no sé que tenga que usar yo creo que es una tijera voy a buscarla así que vamos a una pausa en lo que voy a abrir esta cosa o la medio abro para que ya sacarla lo vean así que nos vamos en unos segundos ya más o menos lo tengo abierto ahorita lo voy a terminar de sacar si puedo sacarlo ya que con una mano está un poco difícil ahí no se van a sentar la cámara pero a ver permítanme listo yo creo que con eso ya sale vamos a enfocar a ver permítanme aquí estaría el mouse de este color negro de la marca que marca es espectra el de la marca espectra según que brilla pero no sé aún 200 suaves demasiado suave para mí va a sonar mucho tiene sus botones dpi que según acá dice a ver de mil 1600 2400 de dpi para aumentar la velocidad y la presión desplazamiento disponible con scroll trabaja en superficie lisa luz óptica de siete colores de rojo amarillo verde cia azul púrpura y blanco superficie curva que se amolda perfectamente en su mano permite utilizarse por mucho tiempo sin fatigarse interfaz por usb y las características eléctricas son 5 veces 100 m a compatible con windows y mac base instructivo anexo no sé que sí que eso pero ya tenemos acá nuestro mouse gamer lo voy a conectar a mi computadora este mismo momento así que vamos a tener que es otra pausa año en lo que lo conecto ya está conectado acá tengo mi centro de juego ya más o menos armado me voy a sentar mi silla el teclado y lo nuevo que es el mouse como les dije brilla y brilla genial está genial adiós me encantó desde el tamaño de mi mano y bueno acá estaría más o menos mi centro de juego que apenas estoy armando mis bocinas mis audífonos la pc que es una mini laptop pero muy potente este mi teclado que el unboxing antes basada en la descripción a estos son las bocinas aún me funcionan y obviamente los cascos están conectados en la bocina para que pueda escuchar mejor y mi pc a ver si quiere enfocar esto acá y este como ya vieron me lo hizo mi amigo por das nova games que su canal va a estar acá abajo en la descripción que hace buenas banners y buenos este se llaman fotos de perfil y acá estaría el mouse gamer voy a apagar la luz esto lo voy a cortar pero con otra cosa a ver vamos a apagar la luz ahí y vamos a verlo y ahí se ve el mouse no es tan incandescente como otros mouse gamers que veo pero bueno me encanta me gustó está perfecto o sea a estar bello castan todos los dos es no miente cada uno brilla pero bueno vamos a encender nuevamente la luz y espero que les haya gustado el unboxing de mi teclado gamer ya tengo más o menos mi pc armada no me faltaría mi silla y mis cascos y si unos nuevos cascos estos me están sirviendo por obviamente necesito casos con micrófono y como la mini laptop no tiene la entrada de dos pues tengo que comprar un adaptador como quien diría pero espero que os haya gustado recuerden dejar su like y suscribirse también grabé un vídeo blog con mi hermana comprando el mouse lo podemos grabar obviamente en el office de porque luego baneo papu y me quedé sin internet y ahorita un poco muchos juegos que llegamos no tengo muchos juegos descargados así que voy a probar un poquito el mouse así que nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima nos vemos hasta subiendo este vídeo nos vemos adiós